La Cámara de Diputados pospuso la votación del proyecto de ley de tolerancia cero al alcohol en los conductores. Para hablar sobre este tema recibimos esta mañana al diputado frenteamplista Luis Galo, presidente de la Comisión de Salud y de la Comisión de Adicciones, que estudia este tema. Galo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se pospuso la aprobación de esta ley? Bueno, estaba para ser aprobada en el día de ayer, ya tiene media sesión del Senado, pero ayer una reunión de bancada donde concurrieron un montón de bodegueros, gente que está vinculada fundamentalmente al vino, a plantear su posición y dejarla plasmada en la Comisión de Adicciones. Entonces, me parece que era buena la oportunidad de que este proyecto de ley volviera a la Comisión de Adicciones. Y el lunes vamos a recibir a todas organizaciones de vinibicultores, bodegueros, al propio INAVI, a los efectos de que quede sentada su versión al respecto y sus aspectos vinculados al proyecto de ley. Y obviamente ese proyecto de ley va a ir nuevamente a la Cámara seguramente el día 15, el martes 15, o en una sesión especial que se está proyectando para el 21 queda aprobado. Claro, o sea, en realidad retrasa algunos días, no es que genere un retraso importante esta decisión. No, 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 la decisión ya la tomó, la bancada del Frente Amplio va a acompañar el proyecto, tenemos entendido que hay muchos legisladores del Partido Nacional que también, del Partido Colorado también, van a votar el proyecto, o sea que seguramente tenemos concentración cero de alcohol en sangre. Ahora, más allá de que no lo hablaron oficialmente en la Comisión de Adicciones, y los van a recibir la semana que viene, ¿qué dicen los bodegueros o cuáles son los argumentos para, bueno, rechazar o pedir algunas modificaciones en esta ley? Sí, ellos pretenden que se mantenga el 0-3 porque el 0-3 es la copa de vino que las personas pueden tomar en mediodía o en la cena. Y eso repercutiría en forma importante desde el punto de vista económico, porque se dejarían de vender o de consumir un volumen importante de litros de vino, en torno de los 4 o 5 millones de litros de vino. Yo creo que es erróneo el concepto, acá no se limita el consumo, ni que tome una persona una copa de alcohol al mediodía de vino o de noche, ni es un proyecto restrictivo. Acá lo que decimos es que si tome no maneje, o sea, el que tiene que tomar por necesidad o por placer una copa de vino al mediodía, hay datos estadísticos y científicos que prueban que hay ya, con la ingesta de una copa de vino, trastornos visuales, ya entre 0-1 y 0-2, que pueden ocasionar accidentes de tránsito. Yo creo que es un concepto equivocado, esto no va a afectar la venta de vino, sino es el consumo responsable de quien tome no maneje. Ahora, claro, cuando se empezó o cuando se anunció la decisión de impulsar esta ley, que surge en la comisión que formó el presidente Tabaré Vázquez, con representantes del sistema político y también de organizaciones de la sociedad civil, y de comerciantes, empresarios, muchos dijeron, bueno, más allá de si está bien o no, ¿no es demasiado radical bajarlo a cero cuando con 0-3 no hay demasiadas alteraciones? Usted dice que sí, que científicamente está comprobado que hay. No, científicamente está comprobado, y los países en el mundo están tendiendo a esto. No es una innovación, no es un invento uruguayo. En Brasil quedó demostrado, en todos los estados de Brasil ya se aplica el 0,0, y en los primeros seis meses ya se vio una merma en la cantidad de accidentes, pero fundamentalmente en la cantidad de consultas en las puertas de los hospitales por siniestros de tránsito causados por el alcohol. O sea que hay pruebas suficientes. También hubo algunos cuestionamientos de muchas personas que decían, bueno, se pueden dar muchos falsos positivos, o puede pasar que por, no sé, enjuagues bucales, o alguna cosa que... Yo creo que es muy buena la pregunta, porque también cuando empezamos a estudiar el tema éramos uno de los que teníamos dudas al respecto. Después que en la comisión llamamos a la UNASEP, nos trajo los espirómetros y nos explicó todo lo que está vinculado a eso, hay absolutamente garantías de que eso no ocurre, porque hay que diferenciar lo que es el alcohol en boca y el alcohol en sangre. La preocupación que había era el alcohol en boca. El alcohol etílico en boca es muy volátil. Por ejemplo, se hizo pruebas con los enólogos, que son personas que se dedican justamente no a tomar vino, sino a catar el vino. Que en su trabajo ellos no podían justamente realizar el trabajo e irse en auto porque seguramente iban a ser sancionados con esto. Y no aparece en el estirón. En la primera cata, por ejemplo, en la primera cata de vino, el alcohol bucal asciende a 0,3, 0,4. Al minuto ya baja 0,1 y a los 3 minutos es absolutamente cero. Entonces, para que la gente sepa que cuando le van a hacer una espirometría, seguramente el inspector de tránsito le va a preguntar si se hizo un buche bucal o si tuvo algo sin ingerir alcohol, se va a esperar 10 minutos para hacer la espirometría, cosa que se hace hoy ya. Y si no consumió alcohol le va a dar cero. Ahora, la idea es que la ley se ha aprobado entonces antes del fin de año. Antes del fin de año. Hay un compromiso en la comisión intersectorial que trabajamos los cinco partidos políticos con representación parlamentaria, más la organización civil organizada, como es Cambadu, la bebida, y después se incorporó Alcohólicos Anónimos y la educación, porque fundamentalmente está centrado en el tema educativo. Hay un compromiso de que este proyecto de ley tenía que salir antes del fin de año y así lo vamos a hacer. Y o sea que en las fiestas podría estar vigente. Depende ahí de los tiempos de promulgación. De promulgación y de la reglamentación y eso que tome el Poder Ejecutivo. Ahí ya no podría. No, todavía no lo puedo asegurar, pero bueno. ¿Qué pasa con otras drogas? Con el tema de la marihuana, por ejemplo, cocaína, también psicofármacos que afectan los reflejos y la capacidad parlamentaria. Yo creo que es un tema pendiente, es un tema que nos preocupa mucho también, porque también hay afectación en la conducción bajo efectos de la marihuana. Hoy se está haciendo. Los espirómetros son más caros. No hay todavía la cantidad suficiente, pero ya se están haciendo. Claro, no se hace masivo. No se hace tanto masivo como es la espirometría. Y obviamente también se van a incorporar más adelante para psicofármacos y otro tipo de sustancias como la cocaína, etcétera, etcétera. Claro, el tema de los psicofármacos es interesante. Es muy interesante. El consumo de psicofármacos ha aumentado fundamentalmente en Uruguay en los últimos tiempos. Las benzodiazepinas son muy frecuentes que uno las pueda adquirir y tomar. A veces bien recetadas, a veces mal recetadas. Y eso también provoca trastornos similares al del alcohol o al de la marihuana que pueden aumentar los siniestros de tránsito. Sí, o sea, después de este proyecto la perspectiva es seguir trabajando en implementar otras medidas. Para que la gente entienda, el doctor Tabaré Vázquez en el primer periodo de gobierno impulsó una ley integral sobre el alcohol. No solamente tocaba puntos concretos, sino atacaba el tema de la regulación, el tema de la publicidad, el tema del expendio de vías alcohólicas, las licencias. Fracasó. Siguió al Parlamento, se proyectó y fracasó. Después vino José Mujica en el segundo periodo también, impulsó una ley muy similar y también fracasó. En este tercer intento, el doctor Tabaré Vázquez lo que nos ha manifestado en esta comisión es la intención de ir paso a paso. Por eso es importante buscar los acuerdos políticos, estos tienen que ser políticas de Estado para que sean importantes. Buscar los consensos e ir paso a paso. Por eso vamos a votar seguramente el Día Nacional del Consumo Abusivo de Alcohol. Tenemos en carpeta, bueno, esto que vamos a votar. Y tenemos un trabajo en el año 2006 con todos estos aspectos que seguramente iremos legislando o parcialmente o en una ley integral. Galo, cambiando de tema, pero siguiendo vinculado a la salud, usted durante el periodo anterior fue presidente de la Junaza, la Junta Nacional de Salud. ¿Cómo está observando hoy el funcionamiento del sistema? Con una perspectiva además de una incorporación de otros colectivos, por ejemplo, más jubilados y con algunos números del FONASA que cuando uno mira dice, bueno, hay un déficit que termina siendo cubierto como estaba previsto por rentas generales. Exactamente. Pero es un déficit que cuando uno mira los números y dice, bueno, puede haber algo acá que no está funcionando del todo bien o que habría que mejorar. ¿Cuál es su visión? No, no, está funcionando bien, toda esta incorporación de dinero que aporta rentas generales está prevista en la ley, el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud consta de tres patas, la pata de los trabajadores, el aporte de los trabajadores, el aporte de las empresas y el aporte de rentas generales, que en un sistema solidario como es este, está previsto que el aporte de rentas generales en la medida que se incorporen en colectivos deficitarios como son los jubilados, la incorporación de los jubilados son colectivos donde el Estado tiene que hacer mayor esfuerzo para contratar. Pero no es un déficit, está previsto y si todo sigue así, esto no tiene peligro de financiamiento. O sea, pero el déficit se puede ampliar... No es déficit, el aporte de rentas generales se va a ir ampliando en la medida que ingresen... Por el ingreso de colectivos. Colectivos, cuando ingresaron colectivos solventes como fueron las cajas de auxilio, los trabajadores que tenían buenos aportes, el recurso de rentas generales aportaba poca plata para cubrir ese déficit. Que, repito, no es déficit. En la medida que incorporamos colectivos deficitarios, ahí el aporte del Estado es mayor. Y bueno, justamente en un sistema solidario, quien tiene más tiene que aportar más al que tiene menos. Ahora, en un sistema solidario, ¿está de acuerdo con la evolución de aportes excedentes del FONASA? ¿O cree que, por ejemplo, el aporte solidario podría ser mayor? Sí, es un tema polémico, un tema de discusión. Nosotros queremos, y esto es a título personal, que la coyuntura que se encuentra hoy el país en la situación económica nacional, regional y mundial, me parece que el aporte que aquellas personas que se les devuelve durante el año el excedente, yo creo que sería un buen aporte para que quede en el sector salud y no le vuelva. Yo siempre fui contra la devolución. Yo creo que cada uno tiene que pagar de acuerdo a sus posibilidades. Que me calculen lo que yo tengo que pagar y que no me devuelvan nada. Porque después que se genera esa impronta de que me van a devolver a fin de año el excedente... Que es como el derecho adquirido y lo queda esperando. Queda esperando. Entonces me parece que acá, y técnicamente yo no soy especialista en eso, habría que decir, bueno, tú tenés que pagar tanto y mensualmente vas a pagar tanto en forma solidaria. Que no me devuelvan nada, pago lo que tengo que pagar. Porque después se crea esa cosa de que uno está esperando ese aguinaldo, medio aguinaldo, de acuerdo al ingreso que tiene y que se lo quiten repercute. Pero hoy el porcentaje solidario por sobre el aporte es un 25%. Es un 25%. ¿Cree que debería ser mayor? Y capaz que sí, capaz que sí, capaz que sí. Ahora, mucha gente dice, bueno, es verdad, el sistema de salud incorporó muchísima gente que antes o no tenía una atención de buena calidad, se atendía solamente el sistema público, tenía más problemas de acceso. Pero hoy también en las mutualistas, en el sistema privado, las soluciones y la atención es bastante lenta, sobre todo en algunos casos. Es difícil generalizar porque hay distintas instituciones, pero ¿cómo lo ve en general? Yo veo que es un proceso en construcción, un proceso que todavía no llegó a su tapa de maduración, que obviamente cuando hay una incorporación masiva de usuarios a un sistema, en este caso un sistema mutual, un sistema de asistencia médica colectiva, que estaba preparado para atender determinada cantidad de gente y de golpe duplican o triplican la capacidad, obviamente que el ayorneamiento de esas instituciones lleva tiempo. Hay que construir mayor consultorios, hay que buscar mayor logística, mayores recursos humanos y eso lleva un proceso. Es el lentecimiento, que es un tema que a mí me preocupa mucho, me preocupó en la Junasi y me sigue preocupando ahora, que son los tiempos de espera. Aquello de cuando uno va a solicitar médico por un especialista y le dan para tres o cuatro meses, es un tema que acá importa mucho, se está trabajando, se está tratando de achicar esos tiempos, el tema del factor recursos humanos es fundamental. Claro, sobre todo en algunas especialidades. En algunas especialidades y si lo tomamos a nivel nacional, la distribución de los recursos humanos en el interior, al norte del Río Negro, francamente es mayor las dificultades que hay, pero es un tema que esto es en el mundo. Ahora vengo de un cónclave mundial sobre el tema tuberculosis y HIV que se hizo en Sudáfrica y comentando con algunos legisladores europeos, italianos y franceses, nos decían que los tiempos de espera es un tema brutal, el tema de la gestión institucional es un tema que también les preocupa mucho, o sea que no es un tema solamente nacional, sino es un tema mundial, el tema del acceso rápido al especialista. Claro, en Uruguay también, claro, no lo conozco en otras culturas, pero en Uruguay hay una confianza importante del paciente en el especialista, y desde el gobierno, desde los gobiernos del Frente Amplio se ha intentado volver a eso el médico de referencia, el médico general, el médico familiar. Pero ahí qué pasa, hay cierta desconfianza, la gente hoy tiene más información hasta por internet, ¿no? Puglás cualquier enfermedad y te aparece todo, ¿no? O sea, ¿pasa eso? ¿Ha fallado eso? Sí, yo creo que primero no teníamos o perdimos la costumbre de tener el médico de referencia, y eso no se hace por decreto ni por ley de un día para otro. Creo que las medidas que está tomando el ministerio en lo que son las metas prestacionales, el tener referenciado que cada paciente tenga un médico de cabecera, el viejo médico de cabecera que conoce de todas sus enfermedades, que conoce a sus familiares, que conoce el nombre del paciente, me parece que es importante ir a la atención primaria de salud, que la persona sepa con quien, y que haya confianza, que cuando el médico tratante lo pasa al especialista. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que seguir trabajando. No puede ser que una persona que tiene la costumbre, porque vamos a entendernos que los usuarios tienen la costumbre de sacar hola para el cardiólogo cuando tienen algún dolor... Sin pasar por el médico general. Sin pasar por el médico general porque tiene confianza, porque es especialista. Me parece que el médico general tiene que tener la capacidad para saber diagnosticar, y el que tiene que derivarlos es el médico de cabecera. Y cuando el médico de cabecera determina que antes de una semana tiene que ser visto, ahí se deben respetar los tiempos de espera. Me parece que ahí está la clave, yo médico general quiero que te vea el gastroenterólogo mañana porque pienso que tenés una úlcera gastro-doenal, y te tiene que ver en 48 horas. Entonces ahí tiene que haber prioridades. Entonces ahí el rol del médico de cabecera es fundamental para que estos tiempos de espera no sean tan largos. Ahora, Galo, muchas veces la gente critica el sistema de salud por algunas cuestiones que rompen los ojos. Uno dice, ¿cómo puede ser que haya, por ejemplo, temas polémicos? En el caso de los CIMAE, ¿cómo puede ser que ahí en el Parque Valle te viene un infarto y tenés muchos CIMAE para elegir dónde hacerte un cateterismo o dónde te hacen una operación, y estás en el interior del país y tenés que venir hasta ahí, hasta ese Parque Valle, a elegir cualquiera de las 5 o 6 instituciones que están instaladas ahí, ¿no? ¿Por qué esa distribución? Bueno, esto es un tema cultural del Uruguay. Digo, obviamente que estamos absolutamente en contra, que en 5 manzanas estén prácticamente el 90% de los tomógrafos, el 100% de los resonadores, prácticamente todos los CIMAE cardiológicos están alrededor del Parque Valle. Yo creo que tenemos que ir a la descentralización de los CIMAE. Y nosotros habíamos trabajado en el periodo pasado de fortalecer dos CIMAE en el norte, el Río Negro, uno en Tacuarembó y otro en Salto, que se complementaran, y además no CIMAE nuevos, sino que fueran subsidiarias de algún CIMAE ya instalado acá, para que haya continuidad. Y de esa manera le damos cobertura nacional a este tipo de patologías, que obviamente cuanto más cerca se esté o más rápido se atienda a los pacientes, mejor. Hoy, por ahora, lamentablemente un paciente que esté al norte del Río Negro, ante una patología cardiovascular, tiene menos chance de destapar una arteria, hacer una angioplastia o una cirugía cardíaca de urgencia, que un paciente que vive al norte, al sur del Río Negro. Otro tema que ha generado mucha polémica y se está hablando mucho por algunos artículos que se incluyeron en el presupuesto, es el tema de los medicamentos de alto costo. Es una situación realmente muy sensible, porque evidentemente los recursos son finitos, los avances de la ciencia son cada vez más rápidos, quizás algunos medicamentos están en fases experimentales, pero aparecen algunos buenos resultados, y ya tanto médicos como pacientes quieren utilizarlo, porque bueno, en muchos casos está dependiendo la vida o la sobrevida. ¿Cómo debería manejarse ese tema? ¿Qué caminos de solución ve? Es un tema de una sensibilidad muy importante. Yo creo que el famoso 425, que después cambió cuando se ordenó la ley, yo creo que es el artículo más sensible y de mayor sensibilidad para tratarlo públicamente, porque estamos tratando la vida de las personas, entonces eso es lo primero que quiero destacar, es un tema que no se debe politizar, se debe actuar seriamente en este tema, y es un tema que no tiene solución ni en Uruguay ni en el mundo. Uno que ha recorrido varios lugares y sistemas de salud es un problema a nivel mundial, la incorporación, la industria farmacéutica, las multinacionales están incorporando, porque viven de esto y además hacen toda la parte científica y las hacen ellos mismos, están incorporando día a día medicamentos que son impagables para los estados. Eso por un lado. Por otro lado es verdad que hay medicamentos que ya están probados científicamente, pero sus costos son inaccesibles para cualquier país. El Uruguay por suerte desde el año 82, 83, creo que la única cosa que hizo bien la dictadura y con otro concepto fue formar el Fondo Nacional de Salud, en el cual le garantiza a todas las personas en el Uruguay, en forma universal, una accesibilidad excelente, las prestaciones de alto costo, de aquellas enfermedades que nosotros determinamos catastróficas, que son las de poca prevalencia y las del altísimo costo, son adquiridas en forma universal por el Fondo Nacional de Recursos. En la medida que el financiamiento del fondo esté consolidado como lo está, y le está brindando toda la cirugía cardíaca, toda la cirugía de prótesis, las leucemias, ahora se incorporan nuevos medicamentos para la hepatitis C, para el HIV, en forma universal, tenemos que cuidar el financiamiento de eso, porque si nosotros incorporamos algunos medicamentos que están probados para un grupo de poblaciones pequeñas, podemos llegar a desfinanciar el fondo. Entonces acá está el quid del asunto, seguir fortaleciendo el fondo y tratar de incorporar aquellos fármacos de alto costo y comprobada calidad científica, incorporarlos en la medida de las posibilidades, en aquellos colectivos grandes. Y ese es el gran desafío que va a tener el fondo y el ministerio en la incorporación de nuevos medicamentos. Me parece que el trabajo que está haciendo el ministerio a través de la UNASUR, en la compra conjunta, es una cosa que se está haciendo en el mundo. Brasil ha empezado a fabricar medicamentos de alto costo porque ha adquirido las patentes. En fin, me parece que ese es el camino. Y después tenemos caminos intermedios que también creo que hay que analizar, que no es lo mismo una persona que no tiene recursos económicos, que no tiene trabajo, o que tiene un trabajo donde gana entre 15 y 20 mil pesos, no puede acceder. Pero de repente una persona que tiene un ingreso mayor puede pagar un copago para adquirir ese medicamento conjuntamente con el fondo. Y también podemos incorporar lo que se llama riesgo compartido, que el riesgo sea compartido entre el usuario que pueda pagar un copago, entre el fondo y la industria farmacéutica. Entonces me parece que hay herramientas y el ministerio está trabajando bien en ese tema. Galo, antes de terminar quería hablar un poco de política. Usted es un hombre del Frente Libersereño, un hombre del Astorismo. ¿Cómo está viendo la interna del Frente Amplio? ¿Ha habido algunas expresiones públicas? En el Frente Amplio siempre hubo debate. Siempre. El día que no haya debate en el Frente Amplio. Bueno, pero ha habido algunas expresiones públicas, incluso algunas que se han leído como desautorizaciones o críticas frontales a decisiones de gobierno del presidente Tabaré Vázquez, como fue en el caso de la esencialidad. La situación del TISA fue distinta porque Vázquez consultó, pero en realidad se fue a contramano de lo que pensaba Vázquez y el Canciller. ¿Cómo está viendo la relación del gobierno, la fuerza política? Bueno, yo creo que el otro día empezamos una nueva etapa. Yo creo que el primer año de gobierno, temas de presupuesto, dos o tres temas de agenda importantes, yo creo que alejaron al Poder Ejecutivo de la fuerza política y creo que estamos pagando las consecuencias. De que cada uno quiere marcar un perfilismo en cada sector o un perfilismo individual. Entonces, eso genera ruido en la interna del Frente Amplio. ¿Perfilismo en los partidos siempre hay, pero empezó muy temprano? Empezó extremadamente temprano. Y eso tiene una consecuencia, eso tiene una mirada. Que uno, en la perspectiva de 4 o 5 años, ve que los tres líderes que podían o que pueden llevar adelante, tanto Tabaré Vázquez, Pepe Mujica o Danilo Astori, ya tienen una edad importante y uno, a una edad generacional de 40, 50, 50 y pico de años, uno empieza a vilumbrar quiénes son los relevos. Entonces, me parece que es lógico, pero me parece que se empezó extremadamente temprano. Yo me alegro de la ida el otro día del presidente Tabaré Vázquez al secretariado. Creo que se va a mejorar muchísimo el relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política. También con la bancada del Frente Amplio. Yo creo que tiene que haber, hubo diálogo, pero creo que faltó diálogo entre la bancada del Frente Amplio y el Poder Ejecutivo en todo el proceso presupuestal. Pero me parece que tenemos perspectivas de futuro muy importantes. Ahora tenemos un presupuesto que la semana que viene ya queda aprobado y tenemos un capital formidable para empezar a trabajar del 1 de enero hacia adelante y me parece que todos estos temas se van a ir minimizando. Si no, ¿le parece que el Frente Amplio, si sigue en esas batallas internas, en esas diferencias que se hacen públicas, corre riesgo en la próxima elección? Pero lógico. El tema ANCAP, por ejemplo, es un tema que genera... Pero como confío en la fuerza política, confío en los dirigentes de la fuerza política y en la inteligencia de los dirigentes que manejan la fuerza política, obviamente el análisis este está. O sea que tenemos un instrumento formidable que es el presupuesto nacional, tenemos 480 millones de dólares para trabajar y poner en práctica el programa del Frente Amplio y obviamente bajando los decibeles de los perfilismos, yo creo que sin ninguna duda el Frente Amplio va a tener un excelente gobierno y vamos a proyectarnos a un cuarto gobierno frontamplista. ¿Y Astori no lo ve con ganas de reincidir en una eventual candidatura? Si él quisiera, a mí me encantaría, pero eso va a depender de él, de la fuerza política. Digo, obviamente siempre fui partidario de que uno de los presidenciales fuera el compañero Astori, no tengo ninguna duda, pero eso va a depender de él y de las... ¿Y si no el astorismo tiene relevo? No le sabría decir, no le sabría decir. Aunque no me diga el nombre, ¿alguno piensa o no? No le sabría decir, cada uno a título personal de repente puede ver a alguien que tenga alguna... Pero en realidad, hoy, en realidad, para ser sincero, yo no vislumbro hoy en la fuerza política un candidato que reúna las condiciones de Mujica, de Abasques o de Astori. La verdad, no lo veo. Tenemos tiempo, me parece que recién está empezando, pero hoy no lo veo. Luis Galo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.